Transmite, la primer radio comunitaria, FM, la voz del Cerro, en su frecuencia, 92.1. Buenas noches y bienvenidos a tu nuevo programa de 33 de mano. Mi nombre es César Cardoso y los voy a combinar todos los programas para conocer nuevas bandas o algunas que ya tienen sus años, pero que tal vez no las conocen. Vamos a conocer su historia, planes a futuro y por supuesto escuchar sus canciones. Estamos en los estudios de La Voz del Cerro, la 22.1, junto acá a Fran operando la consola y también lo que es la puesta al aire que estamos saliendo en vivo. Así que bueno, así nomás arrancamos un nuevo programa de 33 de mano. Se pueden comunicar con nosotros en nuestras redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram como 33 de mano radio. También pueden entrar a la página web de la radio, es lavozdelcerro.com.ar y ahí pueden escuchar la transmisión, vernos. Y también si entran a YouTube y buscan el canal de La Voz del Cerro, van a encontrar que estamos saliendo en vivo en estos momentos. Y así nomás arrancamos contándoles que tenemos en el día de hoy, porque es un programa distinto. Vamos cambiando, hay cosas que... Sí, ya estamos afiliadas, ya. Porque bueno, aparte de que ponese al día con algunas cosas que se nos van pasando, por ejemplo, porque en el día de hoy en el lanzamiento, no solo tenemos una, tenemos tres. Porque tenemos primero a Ripio, que lanza su nuevo videoclip en 3D del tema Agua y Aceite. Después tenemos a la banda Iniciativa, que presenta el tema Corrupción Mental. Y por último tenemos a Lloverano, que presenta en el tema Jamartia. Así, bueno, todo eso. Y también, sí, tenemos una entrevista, pero no de acá cerquita. Si no, nos fuimos a buscarla, nos fuimos hasta acá nomás, hasta Qatar. Sí, fuimos a Qatar a hacer una entrevista con Juan Fontana, baterista de la banda El Santuario Rock, se encuentra allá. Bueno, hacia acá tenemos producción, estamos acá. Así que bueno, también todas las noticias, bueno, no necesariamente noticias, son cosas pasadas, pero bueno, ya van a ver y se van a divertir porque es para divertirse a esta gente. Pero bueno, así arrancamos que tenemos todo eso y muchas cosas más en el día de hoy. Y estaba viendo, ya también pensando en todo lo que es el mundial y en Qatar todo eso, había una protesta, viste, ahí en el hotel de Argentinos, suponiendo el hotel donde está en teoría lo de Rafa, y denunciaban por el tema de la reventa de entradas. Dicen que consiguen entre 3.000 y 4.000 dólares las estradas. No puede ser. Y había, uno estaba viendo hace rato antes de venir en las noticias, había uno hasta 8.000, 10.000 dólares. Jodidos, así que bueno. Al parecer, el anuncio dice que este viernes a las 10 de la mañana, la AFA va a recibir a los hinchas argentinos en el hotel y para ver si pueden encontrar una solución. Claro, porque el tema, viste, es que en teoría las suben, ese rebanete de entradas que hay, las suben a las páginas, a las páginas web, viste, pero viste qué es lo que pasa. Cuando vos querés entrar, está en la fila, está en el 50.000 en el número de la cola y nunca llegás. No puede ser. Claro, es un quilombo, así que bueno. Eso es ahí. Ahí tenía que mejorar un poquito esos controles. Ahí se puede evitar tantas cosas para que los bots no hagan quilombo, pero bueno, al parecer, esto está un poquito también armado por dentro, seguramente. Claro. Vos hacelo así, que así pasáis, consigues entrar y nos dividís por la plata entre los dos. Claro. Bueno, por suerte yo no trabajo en ninguna de esas empresas, así que vos puteás con tranquilidad. Pero bueno, hablando de otras cosas, estaba viendo acá en Twitter, porque bueno, se van saliendo cosas y gente también que va pidiendo consejos, ayuda. Y por ejemplo, salió una chica que se llama Alina, que se llama arroba ave a veces, y lo que preguntaba, dice, quiero información, quiero datita, dice, respecto a la magia negra, dice, que protege a los franceses, dice, alguien que se haga un hilo al respecto y largue chusmería, dice. Bueno, al parecer, según también las malas lenguas, la magia negra que están haciendo los franceses, que los protegen de que otros le hagan esas cosas, y también para perjudicar a los otros equipos. Pero bueno, ahí justo estaba viendo que otra persona, que se llama Alexis Art, le respondió y lo que le propone, dice, es la magia sexual, dice. Son muy fuertes las energías de la magia sexual, lo comenta, dice, clavarse una paja, pensando en el dibu, en Dybala, o en Messi, o en quien quieras, y al momento del orgasmo, pensé en que ganamos, visualiza a Messi con la copa. ¿Qué vamos a hacer? Conta de que ganemos. Si vos me garantizas que con esto ganamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Está bien. Sobre gusto y sobre creencias. Y capaz que ya hay algunos y algunas que lo están haciendo sin siquiera pensar en esa magia. Claro, seguramente también deben ser merecedores de alguna que otra cosa. Qué lo pariós, así que bueno. Pero bueno, dice, al parecer también están pidiendo, dice, hay una campaña, hay en change.org, están haciendo una campaña para que al lobo marino que está ahí en Mar de Plata, lo pongan al dibu, al dibu Martínez, a Cocochito. O sea, que los hagan el estar del dibu Martínez, sentado en el lobo marino. No puede ser. Y si no me creen, búsquenlo, busquen ahí en change.org, para entrar ahí. Yo cuando lo vi esto, era a las 18 horas más o menos, había 1.124 personas que habían firmado. Al momento, la han dado de baja. No puede ser. La dieron de baja, qué gelora que son. Pero está bueno, podía ser. Una estatuita por ahí, al dibu. Así que bueno, qué vamos a hacer. Si a ustedes también le quieren dedicar alguna, no sé si estatua o otras cosas, a algunos miembros de la selección, pueden usar la magia sexual. Y bueno, cualquier cosa lo escriben a 33 de Manos Radio en Facebook, Twitter o Instagram. Y así nomás vamos a arrancar con una de las primeras bandas que tenemos para el de hoy. Tenemos a la banda Ripio, que lo que lanzan es su nuevo videoclip del tema Agua y Aceite, del álbum La Furia que hay en mí. Y estrandando, el solista Eduardo Constancio Ripio, que es allá de Buenos Aires, continúa con lo que es la producción de lo que será su séptimo trabajo discográfico, que se llamará Enfrentando a un viejo rival. Contará con 10 canciones nuevas en la línea del hard rock y el heavy metal. Pero por el momento está sacando un nuevo video. Y así que nosotros vamos a arrancar esta noche a toda música y vamos a escuchar a Ripio con el tema Agua y Aceite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!